Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Mire, querría comprarme un coche. Está usted en el lugar perfecto. ¿Ah, sí? ¡Guay! Mire, ¿qué modelos tiene? Tenemos este modelo, el más seguro del mercado, consume menos que un mechero, es tan cómodo que los asientos dan masajes, y además hoy lo tenemos al 90% de descuento. Vale, pero ¿no tiene ningún otro más bonito? Sí, más bonito tenemos este otro modelo. Lo único que tiene el récord de siniestros. Consume una pasada. Es incómodo a matar y además hoy lo tenemos a su precio más alto del año. ¡Ay, pero es que es tan bonito! ¿Lo tienen en rojo? Hoy no, si no le importa esperar ocho meses, sí. Pues vale, ¡me lo quedo! ¡Perfecto!